Bienvenidos a Pedro Corral La familia Correa, compañero Profilaciones Yo tengo una producción Mi pasito a muerte A ver, a ver Suéltate, su pareja Grito, brazos, arriba Grito, brazos, arriba Grito, brazos, arriba Para nadie sabe ver Suéltate, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Pero con la vida de mi suerte Lo que vamos a hacer Si me tome, si me tome No te encuentras ni que me tome Gobernador Chhalala No sé qué funciona Lo que voy a hacer Con la vida de mi suerte ¡Suscríbete al canal! 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 Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. ¡Gracias! 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 Más y más me vas a dar Quiero enseñar que voy a ser un cantillo Sin amor, contó lo que me va a dejar Más y más me vas a dar Dígate, aquí va a ti, acá va a ti, acá va a ti Dígate, aquí va a ti, acá va a ti Dígate, aquí va a ti Como va a todo lo que está Más y más me vas a dar eh.. más y así y fue eh.. así y así acá vamos como dice perecho en 15 Y quedas difícil en metric como siempre en el amor de loco del macho más y más me vas a pedir y la bien soñaba Tudo en 중국 y la bien soñaba como siempre en el amor como siempre en el amor cuando siempre en el amor personne mor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!